Para evitar escenas como esta en su frontera sur, el mandatario estadounidense Donald Trump adelantó fuertes medidas para el combate a la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica a tal punto que anunció en su cuenta de Twitter recortes para los países de esa región de Centroamérica. Guatemala, Honduras y El Salvador no pudieron hacer el trabajo de detener a la gente de salir de su país y de venir ilegalmente a los Estados Unidos. Ahora comenzaremos a cortar o a reducir sustancialmente la ayuda extranjera masiva que se les ha dado rutinariamente. De acuerdo con los últimos datos oficiales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional correspondientes al año fiscal 2018, el gobierno estadounidense entregó 15 millones de dólares en asistencia extranjera a Honduras, 52 millones a Guatemala y 20 millones a El Salvador. En otro tuit, el presidente de los Estados Unidos calificó de emergencia nacional el avance de la caravana de migrantes hondureños hacia la nación norteamericana. Aseguró haber alertado de ello al ejército y criticó a la policía y al ejército de México. Lamentablemente parece que la policía y el ejército mexicanos no pueden detener la caravana que se dirige a la frontera sur de los Estados Unidos. Se mezclan criminales y desconocidos del Medio Oriente. He alertado a la patrulla fronteriza y al ejército que se trata de una emergencia nacional. Hay que cambiar las leyes. A pesar de las críticas, el mandatario saliente de México, Enrique Peña Nieto, no escondió la posición de su gobierno ante esta oleada de migrantes. Los integrantes de la caravana podrán solicitar el ingreso por las vías que establecen nuestras leyes y el derecho internacional. Como cualquier país soberano, México no permite ni permitirá el ingreso a su territorio de manera irregular y mucho menos de forma violenta. El ingreso violento al país no solo atenta contra nuestra soberanía, también pone en riesgo a los propios migrantes, especialmente a niñas, niños, mujeres y adultos mayores. Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores confirman que en total ha ingresado por la frontera sur de este país alrededor de 4.500 personas. ¡Gracias!